Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, sábado 10 de septiembre del 2022. 32, 17, 38, 00, 11, 17, 38, 16, 28. 29. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores. ¡Suscríbete al canal!